Trini, 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 Trini Romelito dale play Trini, 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 Trini Uh, legal La noche en la que te hice el amor Yo te hice de todo De mi se acordó y por eso volvió Contigo siempre me voy lejos Mientras te beso te acaricio con el dedo Ah, con él te sientes mal Con él te sientes en despecho Conmigo no se siente igual No, no, yo no te hago sentir nada de eso No, al contrario yo te hago volar Cuando paso mi lengua por tus senos Dile, que ya no sientes nada por él Esta noche me enredé tu piel Que yo te hice lo que no sé Dile, dile, dile Pase mi lengua por toda tu piel Que yo te hice lo que no sé Por eso lo dejaste a él Y lo que te wave Ponteleaja marker Tienes un vídeo Te va a gustar y no lo vas a hacer con nadie más Que ya no sientes nada por él Que esta noche me enredé tu piel Que yo te hice lo que no hace él Dile que pase mi lengua por toda tu piel Que yo te hice lo que no hace él Que por eso lo dejas a él, a él Tú vienes en hilo y te quito él Hilo con los dientes y dices que soy agresivo Tú no vienes posesivo si se pasa contigo Tú me avisas y de una yo le rompo los chicos Tú vienes en hilo y te quito el hilo con los dientes Y dices que soy agresivo Tú no vienes posesivo si se pasa contigo Tú me avisas y de una yo le rompo los chicos La noche en la que te hice el amor Yo te hice de todo De mí se acordó y por eso volvió Contigo siempre me voy lejos Mientras te beso te acaricio con el dedo Con él te sientes mal Con él te sientes en despecho Conmigo no se siente igual No, no, yo no te hago sentir nada de eso No, al contrario yo te hago volar Cuando paso mi lengua por tus senos Dile Que ya no sientes nada por él Que esta noche me enredé tu piel Que yo te hice lo que no hace él Dile, dile, dile Pasé mi lengua por toda tu piel Que yo te hice lo que no hace él Por eso lo dejaste a él Jajaja Tú sabes cómo Green Team Music Legal Eh, 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 eh Este es Keke Romelito Romelito dale play Trini, 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 trini Te amo Música Te amo